¡Tabasco! ¡Besos de Bárbaro! ¡Pobrecitos del carron! ¡Hay que las que la me dan! Lo siento mucho con pita, pero eso voy a cenar Un cagüeyito caliente y una torta de ciguá ¡Ven y estás el cabellón! ¡Dónde me voy a acostar! ¡Sí, señor! ¡Apágate ya el cabellón! ¡Te le toca la puerta! ¡Y el carro con esa güera se vaya a desatar! ¡Sáltate ya los perros y dales lo que beber! ¡Te me venía a acostar, pero te daba los pies! ¡Sí, señor! ¡4 de la mañana con 5 minutos! ¡Los traen y están cantando! ¡Hazte el amanecer! ¡No te vayas levantando! ¡Para darme mi café! ¡Y el carro con esa güera lo pone a sacochar! ¡Frito con su tomatito! ¡Y lo che lo va a llevar! ¡Con una tortilla gruesa, paisano! ¡No te vayas levantando! ¡No te vayas levantando! ¡No te vayas levantando! ¡Y la fiesta se vive! ¡Y mi tierra es la basqueña! ¡Sí, señor! ¡Alegría, alegría! Música Música Arrobo al guerrino es, en verde y hasta el sabal, Paguzón y chanchamito, arrobo el ejército especial, Paguzón y chanchamito, arrobo a la galantina, Paguzón y chanchamito, arrobo el ejército especial, Paguzón y chanchamito, arrobo el ejército especial, Paguzón y chanchamito, arrobo el ejército especial, Paguzón y chanchamito, arrobo el ejército especial,